¡Suscríbete al canal! 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 Así que ese era el amigo del que hablaba Specter. Bueno, amigo. Era uno de los amigos. Vamos a querer imaginar pilugios. Eso es. Tenemos muchas monedas para utilizar. Que tenemos varias galletas. Muy bien. Venga, bien, bien. Perfecto. Han ganado una foto del nivel. Muy bien, profesor. Digamos que tenemos muchas monedas. Mira, una galleta con... Bueno, es una galleta gigante, pero es una galleta de cookies de estas que lleva trocitos de chocolate. Esta nos llena toda la vida directamente. Esta la galleta normal y la de cookies. La de cookies nos llena toda la vida. Mira, una chaqueta. Una vida más. Una foto del nivel. Muy bien. Bingo. Has ganado una banda sonora. Vale. Isla de la Libertad. Esos son los temas de la banda sonora que los podemos desbloquear. Bingo. Foto secreta. A juntarse todos. Bingo. Foto secreta. Robobaca. Bingo. Ha ganado una banda sonora. Tefleémonos. Muy bien. Vamos a desbloquear aquí la leche, eh. Vamos a poner ya la última. Y esto ya luego yo mejor fuera de cámara. Si no, estamos aquí desbloqueando cosas. Perfecto. Mira, la última ya. Esto es mucho vicio. Darle a la maquinita. Fábula de monos. Flavonostato a primera parte. Bueno, esto luego le echaremos un vistazo. Muy bien. Venga, vamos al siguiente nivel. Transporte. El castillo de pesadilla. Allá vamos. Captura. Ocho monos de once que hay en el nivel. Vale. Mira, ahora los cerritos llevan un casco de calavera. Al fin. Los monos que llevan pantalones blancos ven muy mal. Apenas te ven aún cuando te acercas a ellos. Aún así, ten cuidado. Te lanzarán bombas. Sé rápido y captúralos antes de que te hagan daño. Monos que lanzan bombas. Vale. Mira, ahí parece que hay una tumba con monedas. Ahí nos llegan ya, ¿no? Sí. 76. Venga, entremos. A ver. Monos con pantalones blancos que lanzan bombas. Estos son. Mira. Monos con pantalones blancos que lanzan bombas. Y se han enterado. Perfecto. Quedan siete por coger. Vale. Aquí hay algo interesante. Nada, ¿no? Venga, para arriba. Por aquí que hay monedas. Silla voladoras. Venga. Ahí. Y de ahí llegamos al otro lado. Perfecto. Más silla voladoras. Cuidado, no te caigas. Ahí va. Condenado. Desde aquí con un salto doble no llego. Vale. Y... Qué raro, ¿no? Voy a dejar ceder aquí, pero aquí no hay nada, supuestamente. Mira qué gracioso el mono. Cómo más sujeta, ¿no? A ver. Eso que es un búho con una mecha encima. Uff, ya sabéis por qué lleva la mecha, ¿no? Claro que todavía no tengo la misma distancia que se tira chinas. Se ha bloqueado. Quieto. A ver. Eso es. Vale. Oye, por cierto, aquí hay algo, ¿no? Una osada de cuadro. Uy, va. Ese cuadro es muy sospechoso. Ahí hay un mono metido en el cuadro. Jejeje. Se llama Van. Van. No. Mírale. Si sabía yo que estaba oculto ahí. A ver. Bueno, déjale que se vaya. Ahora vamos a ponerlo. A ver. Hay algo detrás del fuego. A ver. ¿Podré pasar a lo mejor con el aro? ¿Esta pastilla? No. Eso hay que apagarlo de alguna manera. Bueno. A ver. Este no lanza por el estilo de fuego. Lánzalos, ¿no? Creo que veo. Fuera. ¿Eso qué es? Un mono vestido, caballero. A ver. Entre uno y otro me están volviendo loco, macho. Lleva tres golpes con la porra y no ha quedado yo acá. A ver. Pero bueno. Qué rápido es levantándose. Para acá, condenado. Me están poniendo las pilas, ¿eh? Claro, es que este con la armadura... Este es complicado, ¿eh? A ver. Este con la armadura es complicado. Bueno, vamos a coger al otro. Ven para acá. ¿Qué? Perfecto. ¿Cómo demonios tumbó ese de ahí? El de la armadura. A ver. Espérate. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No. No. No lo puedo coger. No lo puedo coger. No. No. Ahí le he pegado un estacazo. Bueno, condenado. Había que darle un estacazo bien dado con la porra. Don Quijote. Cuidado que me queda solamente una galleta. Ahí nada. Es que la cámara en este juego es algo puñetera, ¿eh? No voy a decir mala mala del todo, pero se coloca muchas veces así, en una vista como por encima del personaje, ¿eh? Y eso no me gusta ni un pelo, ¿eh? Bien. Espérate, antes de subir la escalera... Espérate. Vale. Ahí hay un mono en la cama, durmiendo, ¿no? Vale. Puedo acceder a él con un salto doble desde aquí. No. No te caigas. ¿Le puedes colgar? No. A ver. El mono está alerta, ¿eh? Así que... Imagino que por aquí tendríamos un sitio para subir, sí. Eh, ¿dónde está el mono? Ah, vale. Venga, no me ha visto. Genial. Ahí va. Perfecto. Simón. Quedan cuatro por coger. Vamos a escalear para arriba. A ver... ¿Qué tenemos? Ataúdes. Eso es. Podría haber hecho con el aro, podría haber hecho el combo. Bien, 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 bien. Ahí he conseguido un montón de monedas. Vale. Ahí hay uno. ¿Otro caballerete de esos? Qué puñeteros son los caballetes. Venga. Pegar este acaso. Ahí está. Ya le se pilla el poquillo. Los caballeretes. Pierce. Eh... A ver... Eh, ahí arriba hay algo. Vamos a la ventana. Vale. Por ahí abajo. Vale. Voy a coger uno que me parece que me he dejado... Si aún venía para acá. Aquí hay los ataúdes. Aquí hay algo seguro. Mira. Nada, ¿no? Nada. Tampoco. Está todo vacío. Mira. Hay un mono ahí. Vale. Vale. Perfecto. Conde Monodrácula. A ese tenemos que verle luego. Seguramente tendría una capa o algo así. ¿Esto qué es? Ah, una nevera con plátanos. Vale, no hay nada. Vale. Pues por aquí abajo. No nos queda la otra. Vale. Ahí hay dos monos haciéndole... No sé si una tortura a un plátano, una disección o qué están haciendo. Vale. A ver si me puedo meter sigilosamente sin que me vean. ¿Me han visto? Sí. He cogido uno... Y dos. Qué combazo he hecho ahí. Así se hace. Si quieres un cambio de ritmo, intenta usar el entrenador de artilugios. Bueno, lo que voy a hacer es gastar una monedita para rellenarme algo de vida. A ver si me sale un galletón. Mira, han salido dos de ésta. Bien. Vamos a hacer las pilas en ese nivel. Tira cómica. No sabía yo que había tiras cómicas también, eh. como si me gustaban. Jajaja. Bueno. Esto luego lo vemos. Sí, tengo que echarle un 10. Sueltar galletas. Foto de nivel. Nacional nivel 10. Una fábula de monos Vale, me deja pasarlo con el botón esta Venga, yo lo que quiero es que suelte galletas Foto de nivel Scenario de nivel 3 Perfecto, eso es lo que quería Ya estamos llenos Venga, adentro La fábrica de VitaZ Vale, a ver que tenemos por aquí Primero me voy a cargar a los cerditos tanques estos Buena, buena, buena Ahí va ¿Eso es un mono con una pistola que me ha disparado o ha sido el tanque? Es el mono con la pistola Voy a tirar por él Cuidado, cuidado A ver que le parió Ya me ha quitado galletas Fuera Al Vale Ahí nada Vale, por ahí parece que puedo subir ¿Esto qué? ¿Se puede empujar? Mira Aquí había un mono Para cada condenado Estos que te hacen contraataques Son muy puñeteros estos monos A ver Vale Ah, mío Pues esto me da una ventaja sustancial Está muy al oro Vamos a ver Vamos a hacer un porrazo a ver si te calmas un poco Te voy a atrapar por el gola A ver Mira el condenado Me está poniendo las pilas el mono este Y le doy porrazo si resiste el tío Ya tengo galleta y media Ya acabo de empezar el nivel A ver Eso es A ver ¿Esto se puede golpear? Sí 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 se puede Sí Parece que por ahí puedo continuar A ver Sí, pero aquí dónde voy a parar Anda, mira Por ahí hay un mono saltando De momento no puedo pasar Necesito El Un artilujo que me dan un poco más adelante Que es una especie de Como de hélice Que me permite volar Voy a necesitar ese artilujo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Cintas transportadoras Vuelve Bien Nada por aquí Un momento No te vería A ver dónde lo lleva esto Vale Vale, ahí hay un mono Vale, cuídate ahora Eso es Cuidado Cuidado Vale Se va para allá, ¿no? Su amigo Bueno Toma Qué golpe le ha dado No sé ni dónde le he dado el golpe Pero se lo he dado Este va a ser mejor A ver Incluso a lo mejor le puedo Ahí está Qué bien Snap Ahí va, cuidado Bien Ahí va Ahí he perdido El combo Venga Por aquí Qué tenemos Mira ¿Ves a ese robo, Pipo? Tiene una cabina en la cabeza Salta para subirte a ella Cuando estés dentro Utiliza el joystick analógico izquierdo para desplazarte Y el joystick analógico derecho para atacar Para salir del robo, Pipo Vuelve a pulsar el botón de salto Vale Estoy dentro Vale Ah, mira Con esto puedo romper Anda, mira, mira Esto está muy bien Vale Por lo menos el control es bueno Pues os recuerdo que en Apescape 3 Que ya lo tenemos subido al canal Por cierto Podéis echarle un vistazo Lo dejaré en el canal En la descripción de los vídeos En el enlace En Apescape 3 El control de los vehículos será un horror Un auténtico horror Vale Voltear a los monos con esto Tienes que dejar hecho polvo A ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a empezar rompiendo esto Anda, mira Había un mono ahí Le pegó un estacazo Y lo dejó doblado Vale, vale Tranquila Ahora, ahora Anda, mira A los cerditos no les puedo dar Porque el golpe es muy alto No llega a darles Vale Bueno, no pasa nada Cerditos les remato yo con la porra Perfecto Quedan dos por coja Oye, soltame alguna galletilla Así como que no quiere la cosa Vale Perfecto Enchúfale a la pared Perfecto Perfecto Avanza Ah, hasta había aquí un cerdito Principalmente el robot para quitar Veo, todos los obstáculos que hay por aquí Vale, ya está Mira, he cogido una galleta ahí Que me ha dado de la de cookies Genial Las galletas de cookies ya sabéis Que me llenan toda la vida Me ha llenado todavía Me voy a dejar un cerdito en pie Vale, por aquí Creo que me faltaba uno o dos ¿No? Bueno, bueno, bueno Voy a tener que luchar contra ese robot Pero estoy viendo ahí A ver, a ver, a ver, a ver Toma, hasta acá Venga, para que me dispares Uy, va, si te cazo Cuidado que va dejando bombas Uy, va Cuidado, cuidado, cuidado Uy, va Cuidado, cuidado Pero, ¿por qué no llegas a darle? Condenado, robot Toma Toma Hay que hacer que hace mucho para darle Por lo que veo Toma Perfecto Perfecto Queda uno por coger Bueno, lo que voy a aprovechar ahora Es para limpiar esto De cerditos Bueno, bueno, bueno Vale De nada, por ahí Pues solo quedas tú, colega A ver Tranquilo A ver, a ver No se da cuenta Hola Vamos para adentro Sinvergüenza Genético Super plátano Bueno A gastar Unas cuantas monedas Venga A ver si nos sueltas Una chaquetilla O galletas Habla de monos Habla de monos Vale Muy interesante Vale Una banda sonora Bueno Castillo de pesadilla Luego ya sabéis que tenemos que darle otra boltecilla al juego Para conseguir el 100% Y conseguir todos los monos en todos los niveles Viva monos paña Viva monos paña Fábula de monos Venga Que delicio esto de darle aquí a la máquina Una banda sonora Bueno, vais a soltar algo interesante o no Información adicional de Ape Escape 2 En el tema principal del principio podrás escuchar el término Sarugechu Saru en japonés significa mono Las frases significan literalmente voy a coger monos Por esta razón los instrumentos del juego se llaman artilugios pillamonos Esta es una traducción de un juego de palabras en inglés El juego original de Ape Escape para Playstation 1 Bueno, la primera Playstation Se diseñó pensando en él Por aquel entonces novedoso Mando analógico Dualshock Era el primer juego de consola que utilizaba exclusivamente los dos joystick analógicos como método de control Ah, pues mira Interesante Interesante pero ni chaquetas ni galletas Nada más que cosas de estas Banda sonora Foto secreta Robosilio Una foto del enemigo Búho de cera Una foto del nivel Pipochi Ya lo que queda pues ya termino gastando Ni una sola galleta ni una sola chaqueta, eh Increíble Tiene el nivel 5 Bingo Foto secreta Coche CR avanzado Vale, pues ya no tengo monedas así que sigamos Eh, ciudad casino Vamos allá Hikaru Hikaru Te mando este artilugio pilla monos Nada quedará fuera de tu alcance con la catapulta Conviértete en un tirador de primera practicando un poco ¿Quieres ir al entrenador ahora? Voy a ir al entrenador porque no recono muy bien como iba el tema del tirachines Venga Vale Vale La catapulta es excelente para alcanzar objetivos distantes ¿Catapultas es un tirachines? Para disparar la catapulta Pulsa el joystick analógico derecho hacia abajo Y después suéltalo para que vuelva a su posición ¿Ves aquel interruptor? Ese es tu primer objetivo Vale Vamos a colocarnos bien Ah, vale, vale Es que esto de que tenga el tema de la cámara invertida No me gusta ni un pelo Perfecto Vale A ver, parece que tenemos... Uy, una valla, no sé si voy a poder... Los proyectiles de catapulta son pequeños, lo que te permite dispararlos por huecos pequeños Por huecos pequeños Intenta acertarle con la catapulta y verás lo que quiero decir Vale Eh... Me voy a poner... Ahí No, ahí no Ahora, ahora sí le puedo dar Perfecto Por huecos pequeños también podemos disparar Eso está muy bien, eh Venga, a ver que también se ha ido Parece que ya le has cogido el tranquillo a la catapulta Así que intenta darle a esos horribles enemigos Ah, sí, también Además de los proyectiles normales, puedes usar proyectiles explosivos y teledirigidos A veces cuando un enemigo es derrotado deja caer proyectiles Con cada proyectil puedes realizar un disparo Pulsa el botón R3 cuando estés equipado con la catapulta para cambiar de tipo de proyectil Los dos tipos de proyectiles especiales son muy potentes Úsalos con moderación Vale, me dice que tengo cero Toma, ahí se le he metido un viaje Esos son los proyectiles, imagino Perfecto Perfecto Y bueno, espérate que quiero Quiero ver el tipo de perfil A ver, tenemos uno de cada, ¿no? Este será el explosivo y este es el teledirigido, ¿no? Mira, me lo fija Y paro Anda, y mira, ahí van a por él Eso está muy bien, ¿eh? El teledirigido Bueno, voy a ponerme el normal, que tengo munición química, por cierto Venga, salgamos de la terapia Uff, 14 monos, tenemos que pillar 11 ¡Alto! ¡Pipa! Es muy divertido viajar, solo para variar, estoy de racha ¡Alto! ¡Pipa! Me pregunto qué será todo ese jaleo ¿Eh? ¿De qué me sonará ese mono? ¡Voy de aquí, mono descarado! ¡Pipa! ¡Eh, Hikaru! ¿Qué diablos haces aquí? Bueno, es que... Sin querer enviamos los cascos de mono con los pantalones y... Después apareció Specter y empezó a hacer travesuras y... ¡Lo que quiero decir es que hay, hay un gran lío! Ya, ya, por eso ese mono estaba causando problemas En ese caso, en marcha Tengo que regresar al laboratorio ahora mismo Lo único que tienes que hacer es coger a todos los monos que puedas ¡Vale! ¡Lo haré! ¡Pipa! Me preocupa un poco la seguridad de Pipotchi Mmm... ¡Lo tengo! Pipotchi se vendrá conmigo al laboratorio ¡Vale, monito! ¡Uy! ¡Pipa, Pipa! Pipotchi, sabes que el profesor tiene razón ¡Ven, vamos! ¡Eso es! ¡Eres un buen chico! ¡Vale! ¡Entonces cuento contigo! ¡Vale, vamos! ¡Vale! Bueno, lo primero que voy a hacer es... Tilugio... Vamos a equiparnos el tirachinas en el botón círculo Aquí lo llaman catapulta pero yo lo voy a seguir llamando tirachinas Vale Y atención porque Vigila a los monos con pantalones negros Son fanáticos de las ametralladoras No te vuelvas loco cuando te disparen Un salto a tiempo puede esquivar los disparos Cuando esquives las balas Fíjate en los monos ¿Ves eso? Mientras disparan la ametralladora no pueden huir Esa es tu oportunidad de acercarte y cogerles Vale, atentos a los monos con la ametralladora Ahí va Anda, me he subido aquí si querés Me están tiroteando Es que no veo nada, macho Joder, no veo nada, tío La cámara me está haciendo unas pilulazas Vamos a retirarnos un momento Porque me están crujiendo los condenados monos con pistola Vale Eso es Bien Mira, estoy viendo allí un sitio donde puedo disparar el tirachines Ahora voy a ir a por los monos Vamos primero Abrir cositas por aquí Mira, condición Genial Echipamos el tirachines Perfecto Hemos hecho algo A ver Si, el problema es como suba ahí Ah, desde allí Vale Anda ¿Y este quién es? Una especie de ladrón Toma Uy, todas las monedas que me han soltado La virgen Vale, a los ladrones esos Si los golpeas te sueltan Vaya, la vida Me están empezando a tocar las narices mucho Los monos con pistola A ver ¿Qué pasa si te disparo? Toma No, no le dejo aturdido Tendría que utilizar a lo mejor la munición explosiva A ver qué pasa Sí, eso sí le deja aturdido A ver ¿Vas a dispararme? Claro, se le encasquilla la ametralladora cuando disparan Vale, vale, ya lo he pillado La ametralladora se les encasquilla cuando te disparan Tienes que esperar a que te disparen Esquivan los disparos Y ya acabar con ellos A ver ¿Me están disparando por ahí? Vale, ahí arriba te vuelvo a subir Pero antes de nada Voy a coger a este de aquí Para abajo Perfecto Otro mono con la ametralladora menos Además de la munición normal de catapulta Puedes coger proyectiles explosivos y de múltiple objetivo teledirigidos A menudo puedes conseguir estos proyectiles al derrotar a enemigos Con cada proyectil que recoges puedes realizar un disparo Pulsa el botón R3 al usar la catapulta para alternar entre los distintos proyectiles Estos proyectiles especiales son un arma poderosa Así que úsalos con prudencia Muy bien Vamos, para arriba Ahí va, donde me he caído Ah, vale, vale, vale Es que la cámara se sitúa en una posición un tanto extraña Vamos, por aquí, arriba A ver ¿Qué es esto? Un mono bailarín A ver Toma Shaft Vamos a ver Aquí hay otro bailarín de estos Pero con la ametralladora Ahí va, desde ahí me da Perfecto Si le atasca la ametralladora Ya que son Vale Ah, eso es para subir ahí Lo tengo más fácil ya No, pero sí Vamos con ametralladoras Monos peligrosos Venga, perfecto Ha caído Mira, me ha lanzado Me ha dejado munición A ver A ver A ver A ver Pasa Ahí Cuidado que no nos tire Perfecto Vale Y ahí hemos abierto eso Que va Venga Pues vamos a entrar aquí Bueno, menudo espectáculo hay aquí ¿Eso qué es? Un mono vestido de bufón Con una antorcha A ver Lo que voy a hacer es quitarme Al pajarraco este Eso es Fuera Que esto de la cámara es una cagada A ver qué va a hacer Ajá Vale, genial Fuera Tu marda Pero yo te he atrapado Vamos a quitarnos por aquí Estos moscones A ver A ver A ver Vale Sale corriendo Este es de los que nos hacen contraataques Bien A ver Ahora qué Ahí va Le he dado sin querer al botón Y ha activado algo ¿Dónde estás? Ah Ha ido para allá Vale A ver ¿Qué hay aquí? ¿No me deja subir? No No me deja subir ahí Hay una barrera que me lo impide Vale Bueno Vamos a atrapar Lo que tenemos que atrapar A ver ¿Dónde está el condenado? Ven para acá A ver Ya le he metido varios porrazos Y no cae Me da una rabia Que me haga la contra Como me dé Bueno Tengo galleta y media Mira qué condenado es Mira la que me está liando El mono ese A ver A ver este Saltarín ¿Qué vas a hacer? Me queda una galleta nada más Ahí va Que he intentado atrapar A un pájaro de estos Lógico No he podido atraparle Porque los pájaros nos atrapan Voy a coger a este primero Perfecto Pierrot Y quedas tú A ver Mira el condenado Me está haciendo Está bueno Perfecto Buffón Vale El que faltaba Es el eliz Que me hace contra Es el condenado Tiene que estar acá Si le meto un porrazo Como se mueven tanto Los condenados Venga Atácame Atácame Perfecto Bubbles Bueno Pues por aquí Creo Le doy Uno Cámara Anda Mira que hay uno En el aire Vale Vale Aquí necesito el tirachinas ¿Dónde estás colega? Allí arriba Vale Vale Ha caído Vamos a quitaros el pajaraco también Perfecto Mira me ha suelto una galleta Que bien A por la galleta Ahora voy a por ti Perfecto ¿Dónde estás? Cuidado que este al saltar Suelta cascaras de plátano También eh Y también hace contras A ver Atácame 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 Vale Aquí yo creo que ya no hay monos ¿No? Me detectan en esa dirección Pero es por donde he venido Aquí Vale Vámonos Por aquí Vale Por ahí vine Esto está Lo que he activado Lo que he activado ahí es A ver No sé muy bien Que es lo que he activado Con eso Bueno En todo caso Vamos para abajo Mira el chorizo El chorizo Venga aquí Ladrón Condenado ese Bueno Ahí Si no tengo el aro equipado mucho Aquí me vendría muy bien el aro Se ha pirado ¿no? Vale Hay un mono que puedo seguramente atrapar Si uso el tirachines Para abrir la puerta Eso es Anda A ver Pórtate bien No me hagas tonterías Toma Perfecto Hay veces que Les das a alguno Con la porra Y sí Les dejas caos Pero otras veces Te resisten los golpes Muy bien Las máquinas tagaperas Hay que romperlas todas Porque tienen un montón de monedas Este es un nivel para Volver Y farmear aquí Monedas Pues lo que quieras Perfecto Entonces fíjate Pues Solo abriendo la máquina tagapera Te sacas un montón de monedas Aquí Mira Galletita Muy bien Ahí va Bien 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 Qué porrón de monedas He sacado ahí Venga 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 Deja secas Todas las máquinas Tagapera Aquí Ahí no sale nada ¿No? Qué gocheo Es esto de las monedas ¿Eh? Qué gocheo Y la otra galleta Genial Vamos Máquinas tagaperas Bien Voy a dejarse Estudas Bien Munición Bien Bien Sí señor Estoy farmeando aquí Pero bien Voy a coger ese mono Que está ahí en el medio Subiendo a esta plataforma Bueno Y este ¿Qué hace bailando aquí? Es que es muy bueno este juego Tiene unos puntos Mira Mira Vamos a observarle Cómo baila Mira Perfecto Así se hace Bueno amigos Mira ¿Dónde está el profesor aquí? Lo vamos a ligar A más sitios del mundo De los que yo esperaba Bueno Aquí lo vamos a dejar Voy a ir a hacer un guardado ahora Y a darle un poquito A la máquina de las monedas Que ya sabéis que es puro vicio Seguimos el próximo capítulo Chicos Con el nivel A ver Guarida ninja ¿Vale? Guarida ninja Pues eso Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Mandaros un saludo Nos vemos por el canal Veo mucho amigos Muy Cow Sabi Vinoco Enrique Honol Enrique Lo Lo Vamos a ir совершенно Y Po Lo